Los habitantes de Villa de Leyva volvieron a la normalidad luego de que las autoridades lograran controlar un incendio forestal que amenazaba con llegar hasta la zona urbana del municipio. Los municipios de Villa de Leyva, Sáchica y Chiquiza en el departamento de Boyacá están siendo afectados por un incendio forestal que ya lleva más de 250 hectáreas de bosque nativo en 24 horas. Según el director nacional de la Unidad para la Gestión de Desastres, el incendio está controlado en un 70%. Esta mañana teníamos tres focos prendidos, ahorita tenemos dos focos controlados y un foco que estaba en proceso de extinción y de liquidación. Cerca de 300 personas entre bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército y habitantes del sector afirmaron que las llamas estuvieron bastante cerca del casco histórico del municipio de Villa de Leyva. Gracias a Dios nos mandaron personal de todas partes para colaborarnos. Las autoridades afirman que el incendio se originó por habitantes del sector e iniciaron una investigación para dar con los culpables. Una familia del sector de Sáchica, del sector entre Sáchica y Villa de Leyva, al hacer una quema de las llamadas quemas controladas de basura, desafortunadamente se salió de control. Con este incendio forestal en Villa de Leyva ya son siete los registrados en el departamento de Boyacá. Un territorio que se ha incendiado principalmente contaba con unos pajonales, que es una especie muy natural, muy nativa de la zona y pequeños arbustos. Los helicópteros del Ejército y Policía Nacional mañana iniciarán a primera hora sobre vuelos de riego. Gracias. Gracias.